Estamos de regreso con más de su matinal a media mañana, el matinal de los ariqueños. Continuamos con la conversación. Vamos a saludar a la doctora Claudia Valderrama. Ella es la subdirectora subrogante de gestión asistencial del Servicio de Salud Arica. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Un gusto saludarla. Hola Rodrigo, buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por estar acá en el matinal. Vamos a hablar de un término no muy conocido, pero sí es muy aplicado a la medicina y tiene que ver con la estrategia de telemedicina. Cuando hablamos sobre telemedicina, ¿a qué tipo de tecnología en salud nos estamos refiriendo, doctora? Bueno, la telemedicina es una forma de hacer medicina, de hacer salud, de entregar salud a la comunidad utilizando las tecnologías de la información. Todo lo que actualmente la sociedad vive un poco a la par de eso, el hecho de tener el celular en la mano, el consultar las páginas sociales, Facebook, todo eso implica el uso de las tecnologías de la información. Y obviamente que la salud no ha estado alejada de eso y ha tratado de incorporar el uso de estas tecnologías. ¿Para qué? Para mejorar un poco la calidad de las atenciones, mejorar la oportunidad de la atención, sobre todo enfocado a cerrar brechas, a veces de distancias geográficas, como también de acceso a especialidades o exámenes que no podemos tener, digamos, de manera presencial. Claro, usted nos comentaba mientras estábamos en pausa que no es algo nuevo, sino que es algo que se aplica hace muchos años ya, no solo en la región, sino en el país. O sea, en el país y en el mundo también, si hablamos de medicina o telemedicina a nivel mundial, hay países que ya tienen desarrollos desde el año 93, siempre surgió inicialmente enfocado en la aeronáutica, bueno, las empresas en Estados Unidos tratando de poder entregar atención y salud a los astronautas que estaban, digamos, alejados de nosotros, se comunicaban a través de medios de telemedicina y tenían dispositivos para hacer seguimiento de parámetros vitales como presión arterial, que uno ve en la televisión, en las películas, y eso existe desde esa época más o menos. Pero esa tecnología se fue incorporando a una realidad más cotidiana. Y nosotros acá en Chile, ya desde el año 2005, tenemos desarrollo de la telemedicina en aspectos más pequeños que se fueron, ya ahora tenemos un desarrollo más potente, inclusive en la región. Así es, a medida que va pasando el tiempo, obviamente se van implementando mayores tecnologías para poder... Y también me gustaría complementar ahí que existen distintas modalidades de telemedicina. ¿Cuáles serían esas modalidades? Modalidad sincrónica, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, en vivo o en directo, pero conectado a través de dispositivos. O sea, puedo yo estar en Putre y tú estar a Canarica, y nos estamos comunicando a través de teleconferencia para hacer una consulta de atención en salud mental o una consulta de atención en alguna otra especialidad en la que evitamos, por una parte, que el usuario se traslade a la ciudad. Que tenga que recorrer distancias muy largas. Distancias grandes, y además eso implica un ahorro en costos también para salud y para el usuario. Ahí hablamos de uno de los tipos de telemedicina. Esa es la asincrónica, que es en tiempo real. Y la asincrónica, que es la que se desarrolla a veces más en general, es cuando tú estás, digamos, es storage and forward. O sea, lo que yo guardo y después envío, que es, por ejemplo, cuando tomo una imagen, ya sea de escáner o radiológica, y la envío a través de una plataforma, a través de una plataforma web, y luego el especialista informa ese examen y remite el resultado. Y que, por supuesto, esto es para hacer de los tiempos menor la espera en cuanto a obtener un resultado. Y a veces también porque no tenemos la oportunidad del diagnóstico. Entonces, con eso favorecemos al especialista, le ayudamos a la toma de decisión oportuna para que ellos puedan actuar más rápido y resolver mejor ese problema de salud de la persona. Salvar vidas. Ahora, los beneficios que trae la red asistencial a esta región. ¿Cuáles son los principales beneficios? Mira, nosotros todos conocemos que somos una ciudad alejada. De hecho, estamos designados como zona extrema. Entonces, no tenemos en la región el acceso a determinados tipos de exámenes o no tenemos la capacidad, en algunos casos, de cubrir toda la demanda que existe. Por lo tanto, esta herramienta se ha utilizado para apoyar en lo que es informes de variados tipos de exámenes que vamos a mencionar más adelante. Sí. Por otra parte, también implica, como ya lo mencionaba, costos tanto para el usuario, ahorro de costos en traslado, costos para salud también, el tener que acercarse, el evitar que yo tenga que movilizar un equipo completo de profesionales para asistir a una comuna y lo puedo realizar a través de esta estrategia. Bien lo mencionaba, doctora. Cuando hablamos de atenciones ambulatorias, cuando hay tomas de exámenes, cuando hay procedimientos, ¿cuáles son los más comunes y los necesarios donde esta tecnología puede apoyar? Desde el punto de vista de la modalidad asincrónica, nosotros en la región actualmente estamos desarrollando desde ya, desde 2008 por lo menos, lo que es la tele-electrocardiografía, que viene a apoyar el diagnóstico en los servicios de atención primaria de urgencia. Tenemos implementado en los SAPUS de Arica y de Putre el hecho de que a ti te toman un electrocardiograma y esas señales, digamos, viajan vía teléfono a un dispositivo que está ubicado en Santiago y el médico especialista informa el electrocardiograma y en tiempo muy acotado, menos de media hora, tenemos el resultado de ese electrocardiograma, lo que apoya la toma de decisiones. Si estamos ante un evento de que el paciente tenga un dolor precordial, podemos descartar inmediatamente que esté sufriendo a lo mejor un infarto. En otra área, que es la tele-oftalmología, hay exámenes de fondo de ojo que son, bueno, todos deberíamos tenerlo, pero en este caso los pacientes con riesgo cardiovascular, los pacientes diabéticos, sobre todo, tienen que hacerse exámenes de fondo de ojo anual o cada cierto periodo de tiempo para saber si es que hay algún daño en la retina, que es la capa posterior del ojo. Y entonces se toma la foto, que se llama retinografía, y también se envía a un especialista que está ubicado fuera de la región y el especialista en otro tiempo ve el examen y nos manda el informe. Lo revisa y luego lo envía para tener ya, digamos, los antecedentes para ver cómo se encuentra la persona. Ahora, en relación a este mismo tema del que estamos mencionando, que es la telemedicina, muy importante por lo demás, ¿en qué etapa se encuentra la región de Arigua y Parinacota en comparación con otras regiones o en comparación a nivel mundial? ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen con respecto a este tema importantísimo? Bueno, nosotros seguimos como lineamientos, orientaciones nacionales y en general las estrategias están implementadas a nivel nacional casi de manera paralela. O sea, lo que yo te mencionaba, la teleelectrocardiografía, la teleoftalmología, me faltó mencionar la teleradiología, sobre todo lo que es escáner a nivel de urgencias de hospitales de alta complejidad. Podemos nosotros en dos horas tener el informe de un escáner. Y también vamos a desarrollar con las comunas rurales la teledermatología, que también es asincrónica. Pero también hay otras modalidades en las cuales nosotros podemos hacer consulta de especialidades médicas a través de esta herramienta, en la cual se contacta a un especialista de otra región o que no tenemos en la región para apoyar el manejo o para hacer un diagnóstico de alguna especialidad. Actualmente en la región nosotros tenemos desarrollada lo que es la teleneurología infantil y la neuropsiquiatría infantil-juvenil. Y nos contactamos cada cierto periodo de tiempo con hospitales del centro del país, el Hospital San Borja-Riarán en este caso. Y los especialistas, ya sea de hospital o de los centros de salud mental comunitario, se contactan con sus referentes nacionales para apoyar en la toma de decisiones. Así es que también para allá va. Ahora, no lo tenemos desarrollado en la región, pero sí a nivel del país es importante que la comunidad lo conozca. También se utiliza esta herramienta cuando hay... Nosotros afortunadamente tenemos lejanía, pero estamos accesibles a través de una carretera. En otros lugares, como en el sur del país, tienen que trasladarse en bote, a caballo. Entonces, a veces, cuando tienen un paciente hospitalizado, en un hospital comunitario, se contactan para que los familiares se puedan comunicar con su familiar que está lejano. o también para que hospitales de alta complejidad apoyen los hospitales de baja complejidad en el manejo de los pacientes que están hospitalizados y hacen visitas así como virtuales, digamos, van con el dispositivo que tiene un carrito y se van moviendo por las camas y haciendo visitas de cada paciente así como que si estuviera el especialista al lado del médico. Ahora, cuando hablamos de algunas ramas de la medicina que se está utilizando muy bien para disminuir los tiempos, ¿se podría aplicar para más situaciones que tengan que ver con la propia medicina, con la salud? O sea, ya hablamos de la radiografía, hablamos de, por ejemplo, de los exámenes del corazón, pero en un futuro esto se podría seguir ramificando en todo ámbito de la salud? Bueno, se podría más adelante desarrollar, obviamente, que todo esto uno tiene que seguir ciertos resguardos porque todos sabemos que hay, ahora tenemos la ley de deberes de derechos y la información clínica es del paciente. Por lo tanto, por ejemplo, cuando nos contactamos para hacer todas estas estrategias en la modalidad sincrónica, nosotros pedimos que el paciente consienta ser atendido a través de esta modalidad y eso es lo que finalmente va a apoyar. Ahora, yo más adelante podría hacer seguimiento de pacientes en domicilio sin tener que trasladarme o, por ejemplo, a través de modalidades de call center tener equipos de salud, TENS o enfermeras que estén contactando a los usuarios para saber si han tenido problemas con sus pacientes crónicos, si están con sus fármacos al día, si tienen algún monitoreo de exámenes, pero obviamente eso implica también incorporar más tecnología a estos dispositivos. Pero, ya que estamos partiendo, me gustaría transmitirles que el Ministerio de Salud a través de estas estrategias está buscando poder acercar más a los usuarios y hacerles más cómodos el poder acceder a estas estrategias nuevas de salud. Y, ojalá que ellos también puedan adherir y no sientan miedo porque estamos preparados y estamos, digamos, enmarcados en algo que el sistema nos permite actuando dentro de los marcos legislativos y normativos legales. Así es que no es algo que se esté recién implementando, que estemos probando, que es el piloto, sino que es algo que está aprobado y que está validado y aprobado desde el punto de vista jurídico también. Por supuesto. Bien, excelente el tema de la telemedicina, de verdad que yo desconocía de qué se trataba la telemedicina, pero usted acá vino a explicarnos a todos quienes estamos presentes en el matinal, así que, doctora, queremos aprovechar de dar las gracias por estar acá. Muchas gracias a todos y, bueno, los invitamos a hacer consultas si es que tienen dudas también, bueno, a través de los mismos medios y medios sociales que existen para seguir averiguando la telemedicina. Muchas gracias, doctora. Bien, estuvimos conversando junto a la doctora Claudia Valderrama, subdirectora, subrogante de gestión asistencial del Servicio de Salud Arica, el tema de hoy telemedicina, un tema muy importante. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos con más de su matinal a la media mañana. Y para descansar hay tiempo para perder y el que no volverá